Hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, feliz inicio de semana para todos y con el inicio de la semana pues tenemos el anuncio del banner que nos va a estar acompañando, Alon de los Kambas, pero ya vamos a hablar un poquito de él, cuántos tomos meterle, si vale o no vale la pena lanzar por el personaje porque obviamente es un banner repetido y también estamos esperando a Haskar de Tauro, ojo con eso porque hay que de todas maneras cuidar nuestros recursos. Pero antes de hablar un poco de Alon, quería recordarles que por aquí si entran al evento del PVP mili, al evento de dimensión, pueden reclamar porque todavía hoy está disponible los dos tickets para guardar para un siguiente evento que probablemente vaya a ser PVP mili, así que ya saben, pueden comprar un dorito, pueden comprar también ahí sus dos tickets. De resto no habría nada importante así por hacer en este inicio de semana, excepto pues el logueo semanal mensual que aquí vamos a ir acumulando en esta semana en particular, vamos a ir por la fase 14, por la fase del día 18 y pendientes también para la próxima semana que ya nos llegaría la skin, por aquí el cofrecito y también el tomo de habilidad para el día 26. Ahora sí hablando aquí un poquito de Alon, va a estar disponible del 13 de diciembre hasta el 20 de diciembre y después del evento no se va a unir al pool. Alon es un personaje bastante importante, ¿vale la pena? Yo creo que sí, vale la pena, pero para aquellas cuentas avanzadas, cuentas ya viejitas, cuentas que ya tengan por ejemplo a un Thanatos bien armado, a un Cannon, a esos atacantes que permiten hacer muchos ataques, ataques sucesivos o ataques de área y ataques sucesivos me refiero por ejemplo a Cannon de Géminis, me refiero por ejemplo a Suikyo que le pegan varias veces a un mismo personaje para que tengas la probabilidad de colocar las X y con eso poder explotar esas marcas y de ahí viene el daño de Alon. Es un personaje prácticamente de support, de distribución, de daño, estilo, yo lo comparo bastantico ahí con Saga Sapuris. Así que en ese sentido podría valer mucho la pena, sobre todo que en tu cuenta que es más débil que la del rival, le puedes hacer counter a dos personajes bastante fuertes en el meta porque les controla la barra de progreso. Estamos hablando de Serafina y estamos hablando de Thanatos, así que solamente por eso el personaje creería que sí vale la pena. Pero con la condición que ya te decía, es un personaje, una unidad avanzada que te va a pedir bastantes tomos. En Jamir lo vimos mucho utilizándose por ejemplo en el Team Brillo pero ya desde hace meses nos cayó la boca porque lo vimos también en muchas otras alineaciones, en las alineaciones de tanqueo por ejemplo. Entonces hay muchas alternativas y se ve también por ejemplo en el ranking de su uso porque está muy por encima de Artemisa. Quiere decir que muchas personas lo están jugando fuera del Team Brillo. Así que sí, el personaje a mi parecer vale muchísimo la pena. Me gustaría saber tu opinión también allá abajo en los comentarios. Sobre todo porque esas tres funciones que él tiene de distribución de daño, de control a la barra de progreso, también que hace un debuff bastante interesante. Es precisamente eso, es bastante interesante para el meta actual y es una unidad también bastante rápida de base. Para el templo también es importante porque es un templo que viene en crecimiento, es el templo que él comparte junto con Partita, junto con Yato que no es tan importante pero el otro que lo acompaña es Cagajo. Así que este templo se empieza a formar y ya tiene dos unidades, Rango y X, que lo hacen bastante fuerte y que en la medida que vaya pasando el tiempo pues creo que esta cuestión de las X. De pronto el debuff no tanto, la barra de progreso sí la podría empezar a controlar a otros personajes nuevos, pero sobre todo la X es un tema de daño verdadero que podría perdurar mucho en el tiempo. Así que sería una buena inversión pensando también en el mediano plazo. Armado en Cosmos, porque aquí hemos estado hablando un poquito de todo. Para mí sería un mínimo, un mínimo pues obviamente competitivo 3-5-3-5. Con eso que logramos, con la habilidad número 2, tener una mayor probabilidad de que salten el tema de las X y con la habilidad número 4 logramos que al hacer el daño con las X sea o tenga un potenciador más alto. Entonces, quienes activan las X, los otros personajes, así que tengan eso presente. Alon simplemente da la situación para que se pueda activar o el campo de batalla para que se pueda activar, pero las X se activan con los otros personajes. Otro punto importante sería con la habilidad número 3, porque con eso a partir de nivel 3 garantizas no solamente colocar una de las marcas, sino la otra también. Ahorita se me escapa el nombre y con la habilidad número 3 es con la que haces el debuff, así que esta después sería la más importante para subir. Entonces, estamos hablando de primero 3-5-1-5, 3-5-3-5 y luego 3-5-5-5. Sin más gente, me despido. Nuevamente que tengan un feliz inicio de semana. Un fuerte abrazo también a los miembros del canal y a todos los que están apoyando con esto. Hasta con una suscripción, con un like, olviden dejarla. Cuídense, cuidan sus familias y nos vemos en otra oportunidad. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.